Bien, ahí está. Le damos la bienvenida al candidato George Forsyth de Victoria Nacional. George Forsyth, es un placer. Gracias por estar aquí. Un gusto estar contigo, Manuel. A ver, arranquemos con el tema de las encuestas, porque la primera pregunta es si es que finalmente crees más ahora en las encuestas. ¿Cuál es el análisis que hacen al interior del equipo de Victoria Nacional? Claro, muy bien. Las encuestas, obviamente, y esto es algo que siempre se dice, no son fotografías del momento, pero son insumos para trabajar, para justamente cambiar de estrategias. Nosotros al comienzo lo que hicimos es recorrer todo el Perú, escuchar, porque los políticos nunca escuchan, escuchar a los peruanos. Y ahora estamos en otra etapa, que es justamente comunicar las propuestas. Hemos hecho un cambio también en la estrategia y justamente se está viendo eso reflejado en las encuestas que estamos volviendo a subir. Obviamente agradecerle a todos los peruanos, gracias, y creo que están captando que solo hay dos opciones en estas elecciones. ¿Todos los mismos de siempre o realmente el cambio? Y los peruanos queremos el cambio. ¿Y el cambio es? Con Victoria Nacional. ¿Solamente? Miren, nosotros nos enfrentamos a todos los mismos de siempre, analiza a cada uno de los candidatos. Han estado en el gobierno, han estado en distintas gestiones y realmente no han hecho nada. Son parte de la mafia y la corrupción de siempre, que ahora nos han querido y que obviamente afectó sacarnos de esta carrera. Dos veces nos han querido sacar, este jurado especial, ¿verdad? Y le comunicó a todos los peruanos que no estábamos participando y ahora eso quedó sumamente claro. Y ahora, nuevamente, como te digo, ya se ve reflejado en las encuestas. Pero ha pasado para todos, ¿no? Porque Rafael López Aliaga también tuvo problemas de que pudo finalmente haber salido. Varios candidatos han estado a punto finalmente de salir. Entonces yo de ahí te quería hacer la pregunta respecto de qué mafias, a qué mafias te referías, ¿no? Cuando denuncias justamente que tú habrías sido víctima de una de estas mafias justamente de sacarte de carrera. Pues que son todas. Ahora, el señor Aliaga tuvo sobre el final nada más, una vez lo han querido excluir, sobre el final. Y fue muy corto. En cambio, nosotros han sido más de un mes hablando de este tema, diciéndole a todos los peruanos que no podíamos postular. ¿Y qué? ¿Quiénes son? Son todos, mi hermano. Son todas estas mafias que tienen tomado al Perú. Estos que se vacunan a las espaldas. Estos que toman el poder, los merinos. No, son todos ellos que al ver que nosotros seguimos... Me ha soltado un nombre. Merino, ¿te parece que Acción Popular también es parte de esta mafia o te referiste solamente a Merino por haber sido presidente del Congreso? Porque son todos los mismos de siempre. Luchamos contra todos, que están postulando todos en distintos partidos, que han estado en el gobierno 18 años y no han hecho nada. O sea, y los mismos ahí fujimoristas adentro de todos los partidos también postulando, como han visto que han sido socios. Entonces, nos queda muy claro que somos la única opción distinta. Sabíamos que nos iban a atacar y nos atacan con mentiras, bajezas, que quieren ganar a la población como si yo soy venezolano o chileno. Mentiras, porque no tienen con qué atacarnos. Pero, candidato, a ver, si estamos en esta posición absolutista, no de nosotros contra el resto, ¿cómo van a ser finalmente cuando sean gobierno? ¿Cómo van a ser con el Congreso de la República? ¿Usted es consciente que se gobierna desde el Ejecutivo y se tiene un Congreso de la República? ¿Habrá estado atento a todo lo que ha ocurrido en estos últimos cinco años entre el Congreso y el Ejecutivo? ¿Qué plantea? George Forsyth sale elegido con una bancada minoritaria, pero ¿cómo hace para lidiar con las otras fuerzas políticas si para usted son las mafias? Y justo es el motivo por el cual estoy postulando, porque yo como peruano, yo ya no me podía quedar simplemente mirando cómo estas mafias deshacían al país. Y que han capturado el Estado y que no le está dando la solución a los peruanos, como por ejemplo el agua, la seguridad, que está totalmente olvidada, la infraestructura, los colegios, bueno. En fin, entonces, nosotros ya somos de otra generación, ¿no? Nosotros creemos en la unión en su momento, estando ya cuando ganemos las elecciones. Pero después de haberle dicho mafiosos, ¿con quién se va a poder unir Victoria Nacional en el Congreso de la República? Pero es que no queda otra que trabajar en conjunto, porque ya no queremos pasar por los mismos cinco años... Con los mafiosos, trabajar en conjunto con los mafiosos. ...donde no se ha desarrollado el Perú. Ahora, si todos tienen ahora en mente, y esto es muy importante para todos los peruanos, ¿no? Tener la certeza, votar con conciencia, entender que el legislativo es fundamental para el Perú. Bueno, entonces, debemos saber bien, y le pido a los peruanos, por favor, voten con conciencia, apuesten por el cambio con Victoria Nacional, que tenemos gente joven y gente con mucha experiencia. Pero al final, también tenemos un poco de todo. Pero luego... No me iba a causar la cámara para decirle que vote, pero no me ha respondido la pregunta, el candidato. Vamos a tener que trabajar con todos, nos guste o no nos guste. Y muchos me dicen, oye, ¿con qué partido es más afín? Con todos vamos a tener que trabajar. Bueno, pero quizás justamente es ese vacío en el cual nos encontramos, porque claro, le pregunto por qué mafias exactamente y no responde. Y claro, cuando lo aprieto y le digo con quiénes va a trabajar, bueno, ahí sí va a trabajar. Entonces, no me define cuáles son las mafias. Es que mira, nosotros vamos, nosotros le pedimos ahora a todos los peruanos que votemos justamente por este cambio. Tenemos que sacar a todos estos políticos y luego tenemos que dedicarnos a trabajar. Ya no nos podemos concentrar en, digamos, cada uno tiene sus intereses personales y ya se han olvidado del Perú. Entonces, nosotros vamos a lanzar puentes, digamos, a unirse, porque si el objetivo es sacar el Perú de la gente, ¿por qué no podemos unirnos? Y trabajar con todos y que realmente los cinco años sea un progreso para el Perú. Ok. Claro, uno diría justamente una buena manera es definir quiénes son los mafiosos y quiénes no y quiénes son los adversarios políticos. Pero bueno, usted no solamente me ha dicho que siente que ha detenido la caída, sino que finalmente está recuperando. ¿En qué basa esa percepción? Sí, esto es muy importante. Nosotros también tenemos nuestros estudios, tenemos nuestra estrategia, hemos cambiado de estrategia. ¿Trabaja con alguna de las cuatro encuestadoras? No, no trabajamos con ninguna de esas. Ok, pero tiene una encuestadora, digamos... Nosotros tenemos nuestra campaña, primero, sumamente humilde, ¿verdad? Es una campaña muy humilde, pero con gran esfuerzo y gran corazón. Y tenemos el mejor plan de gobierno, o sea, tenemos la capacidad de la gente, sí. Pero es una campaña sumamente humilde, ni siquiera hemos recibido, aceptado el presupuesto que ha dado el Estado. ¿Para qué? Para la, digamos, la campaña publicitaria de los partidos. Porque creemos que hoy esos 70 millones de soles deberían invertirse en las plantas de oxígeno. ¿70 millones de soles no era para su partido? No, eran para todos. Para todos los partidos. A nosotros nos recibíamos un millón y medio, los cuales no aceptamos. Porque somos conscientes de los problemas que tiene el Perú. Y hoy darle esa plata a los partidos cuando los peruanos, ahorita, mientras estamos acá, se están muriendo por falta. Pero, por ejemplo, ustedes ya publicaron cómo se ha gastado el dinero y cómo entró el dinero a la campaña. Porque, claro, entre no transparentar eso y recibir el dinero y finalmente demostrar los gastos, mejor esa transparencia. Por supuesto, la transparencia es total y ahora justamente se está declarando porque hay los tiempos... ¿Cuánto han gastado en la campaña, candidato? Nuestra campaña es sumamente humilde y ya verán los números. Mira, si quieres, vengo al programa y te los explico porque son sumamente transparentes. Pero ahora, ¿por qué? Es un poco populista eso, perdón, candidato, de negar el millón y medio que se ha pelado. Lo que se quiere es justamente evitar el dinero negro. No es que unos muertos de hambre, sino justamente la gente se pintaba como muerta de hambre y entraba dinero de la minería ilegal, del narcotráfico, etc. Ese justamente es la modalidad. Entonces, ¿por qué no haberlo recibido? Porque sabemos los problemas que está atravesando el Perú hoy. El Perú, vuelvo a decir, los peruanos están muriendo por falta de oxígeno, falta de camas UCI. Se están muriendo de hambre porque no le están llegando los alimentos. Entonces, con ese presupuesto, el día de hoy, por estado de emergencia, se debió priorizar justamente a la población. Pero, ¿por qué estamos creciendo nuevamente en las encuestas? Porque los peruanos están escuchando nuestras propuestas, como por ejemplo, la constitución anticorrupción. Ahorita voy a llegar a eso. Muy bien, acá está, te la voy a dejar. El agua, justamente, que queremos llevarle en los cinco años el agua a todo el país. Luchar contra la inseguridad, que la conocemos bien. ¿Cómo así llega Renan Espinosa a la campaña? ¿Usted siente que ha sido la presencia de Renan Espinosa quien ha detenido un poco la caída desde su punto de vista? ¿Lo conoció en Somos Perú? ¿Cómo así llega él a la campaña? Tenemos un gran equipo, está ahora Renan también, pero está acompañado por más personas y ahora sí estamos saliendo a declarar. Y vuelvo, es una estrategia que se ha hecho en conjunto. Y Renan es una persona con mucha experiencia, un político que realmente ha tenido resultados, ha sido también alcalde y sabe justamente los problemas que enfrentamos los alcaldes para llegar al desarrollo. Pero, entonces, digamos, percibo que si no caía, no venía a este programa. ¿Cómo? Si no caía en las encuestas, no venía, o sea, ha cambiado la estrategia. ¿No venía a tu programa? No, por supuesto que sí venía, mi hermano. Aparte que ya veníamos declarando desde antes, pero como dije, quizás hemos adelantado ciertas cosas porque estamos recorriendo todo el Perú. ¿A dónde van? Y vamos así recorriendo todo el país. ¿A dónde van justamente a buscar esos votos? Ponme si quieres, ponme esta. Yo quiero mencionar el entorno, ¿no? Harold Forsythe, Patricia Arevalo, Jorge Chávez, Abel Aguilar, Renzo Navarro y Roberto Rojas. ¿Por qué te ríes? ¿Nos hemos equivocado con tu padre? Es que sí, pues no. Obviamente un gran cariño y mi padre muy amoroso, pero no es parte del equipo. Y tendría, porque te voy a decir, a mí me llamó la atención que en su plan de gobierno, que está desarrollado, entiendo, por Jorge Chávez desde el punto de vista económico, etcétera, pero había una reforma de relaciones exteriores. Así es. Me llamó la atención, ¿no es ahí la mano, digamos, de Harold Forsythe desde la experiencia en la Cancillería? No, no, lo hemos trabajado junto con Jorge y en esos temas no ha participado. Como vuelvo a decirlo, no participa mi padre. ¿Y justamente qué es? Es unificarlo con el comercio exterior, para que todas las embajadas no sean simplemente un gasto del Estado. Comprenderás que yo crecí en diferentes países y crecí viendo cómo funcionan las embajadas. Entonces queremos que realmente sean vitrinas para todo el Perú. ¿Para qué? Para el comercio, para generar riquezas para el Perú, generar comercio. Entonces que sean vitrinas para todos los negocios del Perú, para el turismo del país. Ok, ok. No sean simplemente oficinas administrativas. Además ha sido un planteamiento, lo leí, y es un planteamiento de más que he estado antes, ¿no? Mezclar justamente la parte de relaciones exteriores con la parte comercial, algo que tiene Chile muy desarrollado. Pero yo le quería hacer la pregunta primero por su vicepresidente. ¿Sería su ministro de Economía ser eventualmente elegido? Yo no he dicho aún quiénes serían los ministros, porque hoy queremos que todos se concentren en la campaña. Y no quiero pues andar hablando de puestos, o debemos concentrarnos en ganar y sacar al Perú adelante. Pero Jorge Chávez es un caballero de primera que ya sacó al Perú de una de las peores crisis económicas. Y juntos lo vamos a volver a hacer. ¿Su padre tendría algún cargo? ¿No lo descarta? ¿No lo dice abiertamente? ¿O lo niega tajantemente? No, de ninguna manera. Ahora ya está cumpliendo 70 años. Sí, pero justamente al dejar la cancillería, al pasar al retiro, podría ser eventualmente un asesor o incluso canciller. Finalmente un cargo político en el cual usted lo podría poner. No, no creo. Pero no creo es no descartarlo. O sea, está la posibilidad. No, no, no. De ninguna manera. Mi padre ya cumple ahora 70 años, ha trabajado toda su vida, se ha sacado la mugre por el Perú. Me ha enseñado justamente los valores con mi madre, que obviamente les agradezco muchísimo la educación que me dieron. Y ya creo que es hora que le toca descansar. Ahora ya necesitamos otra generación. Correcto. A ver, quería preguntarle por cosas de coyuntura como el tema de la salud y el tema de las vacunas. Hoy una encuesta, perdón, ayer una encuesta de Ipsos decía 76% a favor de que los privados gestionen la vacunación. Esto en la encuesta de Ipsos, repito. ¿Usted estaría de acuerdo cuál es el plan para finalmente acelerar la llegada de vacunas y la vacunación a los peruanos? ¿Cómo aceleraría el proceso George Forsyth de eventualmente ser elegido presidente? Mire, nosotros sí estamos de acuerdo. El privado tiene que intervenir. Ahora, no solamente el privado, todos los niveles del gobierno. Los gobiernos regionales, los gobiernos locales, salud debe salir a comprar también. Pero sí, obviamente tiene que participar el privado. Si ya ha demostrado el gobierno, o sea, que ha demostrado que son totalmente ineficientes, que son corruptos, que ni siquiera han podido continuar con un contrato con Pfizer, que ya lo tenían firmado, justamente por sus negociaciones y por la corrupción, tiene que entrar el privado. Ahora, nosotros hemos propuesto ya que se active el COEN, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, para que participen todas las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los bomberos, la iglesia, la empresa privada, toda la sociedad civil organizada. ¿Pero cómo participaría, desde su punto de vista, candidato al sector privado? ¿Deberían poder comprar las vacunas? ¿O a usted le queda claro que hoy por hoy los que compran son los estados? Y finalmente, en el proceso de vacunación, podría hacer uso del sector privado. ¿Cómo lo analiza? ¿Cuál es la propuesta? El COEN tiene que, obviamente, apoyar al sector privado con toda su infraestructura, con la logística, con la cadena de transporte. Aparte que tienen clínicas, policlínicos, tienen el recurso, mando el personal, porque si seguimos con este ritmo de vacunación como lo tenemos hoy, vamos a acabar en siete años a vacunar a toda la población. Entonces, necesitamos apoyarnos en todos y que el privado, cuando se pueda, también salgan a comprarlas. Y si queremos asegurar que las vacunas sean gratuitas para todo el país, si el privado las trae antes que el Estado, que ya ha demostrado que es ineficiente, el gobierno se las compra. Yo te las compro al privado y las sigo repartiendo de forma gratuita. ¿Y quién vacuna? ¿El sector privado también? Pues tiene que apoyar, voy a decir, todos debemos apoyar, pero la idea es que la vacuna siempre sea gratuita. Ok, gratuita. Ahora, yo le quería hacer una pregunta, leía justamente hoy una columna de Pimentel en el diario Comercio, y justamente se preguntaba si es que alguien le podía hacer la pregunta a usted. ¿Por qué se siente capacitado? ¿Cuál es, digamos, el track record que usted muestra para sentirse capacitado en estos momentos de dirigir las riendas del país en una de las emergencias más complicadas que hoy tenemos? O sea, ¿qué tiene George Forsyth para mostrarle al público y decir yo soy el más apto hoy por hoy para dirigir los destinos del país? Lo más importante, tengo un equipo de primera, ya hemos demostrado nuestro plan de gobierno, es el mejor plan, está entre los dos mejores, y con este equipo de más de 60 profesionales... Quiero hablar de ese detalle, perdón, ¿de dónde me saca que es de los dos mejores? Pero ustedes han visto los estudios de la propia Pacífico, una universidad muy reconocida, que ha analizado todos los planes de gobierno. Sí, pero la Universidad Pacífico ha aclarado que no se trata de mejores o peores, sino que justamente los que más se acercan a las metas del 2030 de Naciones Unidas. No habla de ser mejor o peor, sino de que las metas al 2030 han sido recogidas más por su plan y por el Partido Morado. Son metas para mejorar, pero son metas para mejorar, efectivamente, ¿no? Pero lo que vemos y lo que realmente asusta es que los partidos que tienen décadas y que han estado en el gobierno de 18 años tengan el peor, pues me acuerdo, tengan el peor. O sea, ¿ya con qué cara? Luego, ¿por qué? Porque somos el cambio, somos la nueva generación, somos gente transparente y que hemos demostrado en el distrito más complicado una gestión eficiente. Luchando desde la calle, luchando con la población, le hemos ganado a las mafias, hemos luchado para la formalización y eso no hemos escrito libros, hemos formalizado más de 23 mil peruanos que querían trabajar de una forma ordenada y formal. Pero usted dice que la experiencia truncada, digamos, a medio camino de la alcaldía en la municipalidad de Victoria es los mayores palmarés que muestra para dirigir al país. No solamente eso, vuelvo a decirlo, tengo un equipo de primera y luego conocemos los problemas porque el gobierno local es justamente quien trabaja con la población. Yo no soy un, digamos, un gerente de una oficina que nunca ha salido a la calle, que son los que manejan el Perú e imponen las normas para que mejore el país, pero obviamente están desconectadas con la realidad. Por eso es que el Perú no se puede formalizar, por eso es que estamos venidos a pedazos, porque son aparte las mafias y los corruptos de siempre. Entonces hoy tenemos que cambiar el Perú, apostar por el cambio con gente nueva que realmente venga a fajarse por el país. Lo mismo decía Martín Vizcarra cuando llegó a la presidencia de la República, que él era justamente lo nuevo y el resto eran las mafias. ¿Cómo acabó Martín Vizcarra? Pero él ya venía de una gestión ya bastante complicada que ahora está pagando los platos rotos. Realmente nunca salió nada como usted venía de la... Pero, mi hermano, para eso es esto, esto, acá. Y mientras lo demás hablan de corrupción, hablan en los diferentes foros, nosotros ya lo tenemos preparado. Es una constitución, la constitución finalmente es un documento para las reglas a seguir, es un contrato social, pero finalmente no te marca. Pero justamente esto va a blindar, va a salvar a los peruanos. ¿Cuál es el problema del Perú? Vamos a cumplir 200 años. ¿Va a blindar al país de la corrupción? De la corrupción, obviamente. Con esto vamos a, al fin, atacar el verdadero problema del Perú. ¿Qué es la corrupción? Ahorita vamos a entrar a ese tema, porque la verdad yo no sé cómo puede finalmente una sola constitución, porque es un poco el discurso también de Verónica Mendoza. No, 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 incluye varios cambios. Usted me va a justamente especificar eso. Yo le quiero preguntar un poco por su plan de gobierno. Le he hecho algunas preguntas ya, pero hay una pregunta respecto de su plan de gobierno, del público que hemos recogido en las calles. Vamos, por favor, a escucharla, candidato. Le pido, por favor, a escucharla. Mi pregunta para el candidato George Forsyth es, ¿qué va a hacer con el empleo? Porque muchas personas han perdido su empleo, ya no hay trabajo, falta dinero. Y esa es mi pregunta. Reactivación económica y sobre todo el tema de los empleos, George Forsyth. Así es, y muy buena pregunta. Y justamente está dentro de nuestros 100 días, en los primeros 100 días, la reactivación económica que es fundamental. Lo primero, tiene que haber una estabilidad política. Tiene que haber una tranquilidad, ¿para qué? Para que venga la inversión. Tiene que haber confianza, una tranquilidad jurídica también, para que se den las inversiones a mediano o largo plazo. Por eso es que vamos a formar estos consensos, para que realmente haya la estabilidad y vengan las inversiones, tanto extranjeras como también locales. Luego, vamos a destrabar los 28 mil millones de soles que hay en los proyectos, que no se llenan a cabo. O sea, la infraestructura, vamos a destrabarlo de forma inmediata, que son obras fundamentales para todo el país. Con eso vamos a generar más de millones y medio. Pero qué bueno que está calando y la gente se está recordando. ¿Pero por qué? ¿Es un problema al mencionarla o tiene una connotación distinta? ¿O la palabra infraestructura? Infraestructura. Ya sé que Marta Gillebrandt ya me quiere matar, por hablar rápido, pero ahora sí es infraestructura. Ah, ok. Entonces, no es que sea un concepto distinto, sino es simplemente un problema para mencionarlo. Así es. Ok, y infraestructura. Por supuesto que no. Entonces, lo otro es justamente que el reactiva realmente le llega a las pequeñas empresas, porque no les ha llegado. Yo he hecho dos ferias financieras en la victoria, para que le den a los pequeños, porque hay cuna de emprendedores y no les ha llegado a nadie. He recorrido el Perú entero, no les llegó a nadie. Solamente le llegó a la grande empresa. Luego tenemos el programa Perú Chamba, por ejemplo, para tanto en las zonas rurales como en las urbanas, generar empleos temporales. Ahí tendríamos más de 850 mil empleos de forma inmediata, temporales. ¿Para qué? Trabajar, por ejemplo, los muros de contención, los problemas que tenemos de agua, en los cerros, las pistas, en las zonas rurales, la canalización, que es tan importante. Ok, pero entonces, usted eventualmente es elegido, hace esas obras rápidamente para justamente poder generar trabajo. Pero, ¿cómo nos blinda de la corrupción de esas obras? Todavía no tiene aprobada la nueva constitución, que según usted nos blinda de la corrupción. Por eso es que de forma inmediata le estamos pidiendo el primer día al Congreso. Pero el Congreso de los mafiosos, ese es justamente lo importante que es cómo va a negociar con el Congreso. Eso es lo que tenemos que luchar, mi hermano, no patear el tablero y decir, se acabó. Acá tenemos que lucharnos para unirnos y estoy seguro que si todos tenemos en la mente que queremos sacar el Perú delante, lo vamos a lograr. ¿Cómo se logra? Porque esto no es una reforma constitucional, es una nueva constitución, ¿verdad? No, no es una nueva constitución. Y esto hay que entenderlo claro. Y como te comentaba, ahora recorremos el Perú y todos, sí, queremos una nueva constitución, pero le preguntas, ¿y qué quieren cambiar? Y ahí es donde no se entiende bien. Pero, perdón, eso le dice el pueblo, ¿usted siente que el pueblo quiere una nueva constitución? Así es, lo recorremos. Pero yo les digo, entonces, ¿cuál es el verdadero problema? Porque la última encuesta de Ipsos no menciona el cambio de constitución, el problema es más que todo la corrupción. Hay una gran percepción que eso es lo que se debe cambiar para sacar el Perú delante, que no es así. Primero, cambiar, un cambio total de constitución el día de hoy generaría inestabilidad. No vendrían justamente las grandes inversiones y no habría empleo en el país, no podemos ser tan irresponsables. Entonces, ¿qué queremos? Atacar el verdadero problema del Perú. Y es un capítulo justamente en esta lucha en la anticorrupción para que realmente nuestra Carta Magna nos proteja a todos los peruanos del verdadero cáncer del Perú. ¿Y cómo, qué dice ese capítulo y cómo va a cambiar? ¿Cómo va a lograr que finalmente los jueces, no hayan jueces corruptos, no hayan fiscales corruptos y que finalmente se imparta justicia? Acá hay varios cambios, por ejemplo, que los funcionarios y servidores públicos que incurran en el delito de corrupción no podrán reivindicar a la función pública, son imprescritibles a la acción penal y la pena en los delitos de corrupción. O sea, son imprescriptibles y esto es muy importante. A veces los juicios los hacen demorar tanto que prescriben o ya realmente no sean presos. Y ahora vemos cómo varios se usan en este sistema. Por ejemplo, ahora uno está esperando que prescriban sus impuestos para no pagarlos. Es otro candidato realmente ridículo. Rafael López Alea. Así es. Usted decía que no golpeaba, pero lo golpea a sus adversarios de manera, digamos... No, nosotros decimos la verdad. Nosotros no venimos engañando a la gente como si yo fuera chileno. Nosotros hablamos con la verdad. Y es una verdad que él no está... Y sí, yo he escuchado con Beto Ortiz. Pero un montón de... Su madre es chilena. Usted dice que renunció a la nacionalidad chilena y que usted finalmente nunca usó el derecho, la posibilidad de poder tener nacionalidad chilena. Jamás, ni un solo día. Yo he nacido de dos padres peruanos porque mi madre era peruana. Ok, y cuando nació en Venezuela, finalmente usted fue inscrito inmediatamente en la embajada peruana. Por eso soy peruano de nacimiento. Ok. No solamente tiene que haber nacido casi... Se le escuchó la entrevista con Beto Ortiz. Pero sí tiene un pasaporte alemán, ¿verdad? Pero bueno, sí tengo el alemán, ¿no? Que ya se sabe y con eso también jugué en Europa. Es algo que se sabe, lo sabe el Perú entero hace mucho tiempo. Entonces, pero lo más importante, concentremos el problema que tiene el Perú, ¿no? Y, por ejemplo, el retardo de justicia, que es algo importantísimo, que el retardo injustificado de los procesos judiciales, investigaciones fiscales y policiales serán delitos. Todos los contratos ley, así como concesiones y acuerdos entre el Estado y el sector privado, deben incluir una cláusula anticorrupción. ¿Para qué? Porque si se muestra, digamos, corrupción, automáticamente el contrato se rompe y entra la otra empresa, la segunda en este caso, para seguir con el trabajo. Correcto, o sea, lo que tenía, sí, el gasoducto del sur, pero que finalmente todos los otros acuerdos no tuvieron. Son cosas que no están. Pero, claro, me imagino que usted le da un valor simbólico, perdón, ponerlas en la Constitución. Lo más importante es implementarlas, candidato. Pero, por supuesto, esto viene acompañado de una reforma del sistema de justicia. Pero, miren, este artículo es también infundamental. El Estado combate toda la forma de corrupción. Son consideradas crímenes contra la humanidad. El Estado impulsa su persecución internacional y proscribe toda forma de protección a nacionales o extranjeros. O sea, no se van a poder fugar. Por eso es que este es el verdadero problema del Perú. Se han robado 23 mil millones de soles en el año 2019. Y la brecha de agua en el Perú, el agua y desagüe, son 49 mil millones. O sea, en dos años, eliminando la corrupción, tiene agua todos los peruanos. Entonces, nosotros el primer día vamos a declarar en emergencia el elemento hídrico, para que realmente todos los peruanos puedan tener agua y desagüe acabando nuestra gestión. Déjame hacerle otra pregunta, por favor. Tenemos la pregunta del público, porque esta sí es directa respecto de la reactivación económica en un sector tan importante como la minería. La mostramos, por favor, José. Nunca tuve nacionalidad. ¿Qué opinan los proyectos mineros como Conga o como Tía María? ¿Estaría a favor o en contra? No sé. Perdón, pon la pregunta nuevamente. Pero la pregunta es si la escuchaste. Sí, por supuesto. Tía María. Miren, nosotros somos un país evidentemente minero. Ahora, ¿cuál es el problema? Que todas las comunidades, todos los peruanos, le han perdido la confianza al Estado, porque no hace respetar sus derechos. Entonces, nosotros, para que realmente estos proyectos salen adelante, y está en nuestro plan de gobierno, nosotros vamos a crear un fideicomiso con la empresa privada, con el Estado y las comunidades, para que realmente lleguen las obras, porque no es que estén contra la minería, pero obviamente, si la minería es responsable, cuida el medio ambiente, y hay realmente un desarrollo en las regiones donde se encuentra, se puede hacer. Pero no una minería abusiva, donde contaminan el agua y no generan justamente ese recurso del agua para la agricultura. ¿Tienen mineras que hagan justamente esa mala minería contaminando el agua? ¿O son las mineras, no la minería ilegal, la minería informal? Mira, hay de todo, por eso nosotros también vamos a revisar los contratos. Hay muchos contratos que ahora están venciendo también, donde nosotros debemos ser, siempre respetar a las comunidades y respetar el Estado. Necesitamos un Estado fuerte, ¿verdad? Pero sí debemos sacar adelante los proyectos mineros. Es importante para la población, especialmente en la crisis económica en que nos encontramos, pero con responsabilidad social y medioambiental. Ok, ok. A ver, en un documento también, en un artículo que publicó en el diario El Comercio, justamente su visión, habló de algo que me llamó la atención, esto de la mismocracia. ¿Qué es la mismocracia, candidato? La mismocracia son todos los que están postulando, hermano, que son los mismos de siempre, que prendemos la televisión y están hace años, décadas, acá en el gobierno y que realmente no dicen nada. No han hecho nada. Pero usted es consciente que después de esta elección va a ser justamente parte de esa mismocracia. Julio Guzmán era la novedad en la elección del 2016, lo dejaron fuera y hoy queda claro por su porcentaje que ya no es ninguna novedad. Es decir, la novedad no pasa por ser joven, sino simplemente por mostrar cosas efectivamente nuevas y disruptivas. Pero la mismocracia son los que se sirven del Estado, los que no hacen nada, los que ahora tiene que venir otra generación que realmente lo demuestre y nosotros somos menos floro, más acción. Nosotros le hemos demostrado en la victoria que sí se le puede ganar a las mafias, sí se le puede ganar a la inseguridad, pero tienes que estar ahí, no vas a estar encerrado en una oficina. Ahora, y especialmente en pandemia, ni siquiera los congresistas todos trabajan por Zoom. Nosotros hemos estado en la calle justamente llevando los alimentos casa por casa, dándole refugio a todos los peruanos que los abandonaron en la calle, que querían llegar a sus regiones. ¿Pero usted cree que eso es un tema fundamental para tener éxito en una gestión? Es otra forma de hacer política. Estamos cansados de ver las mismas caras que nos vienen con propuestas y nos mienten a todos porque ya han estado en el gobierno y no han hecho nada. Entonces, la mismocracia es una forma que ellos tienen de hacer política, de estar sentados nomás en su oficina y nunca ensuciarse los zapatos. En la página 30 de su plan de gobierno habla eliminar los monopolios, oligopolios, carteles y demás prácticas que distorsionan el libre mercado afectando a los consumidores en materias sensibles como la atención en clínicas y hospitales, costo de medicinas y falta de acceso de pymes al financiamiento formal. Me imagino, usted también, no sé si es que se refiere al sistema financiero, las AFPs, ¿qué grupos económicos, qué monopolios, qué oligopolios, candidato Forsyth, se refiere justamente en este artículo? Mira, con todos los que existan nosotros vamos a luchar porque definitivamente ¿quién paga los platos rotos? Pero ¿hay libre mercado en el país? ¿Usted cree que hay libre competencia o no? En algunos casos no y por eso justamente contra ellos vamos a luchar. Nosotros nos vamos a concentrar en el más pequeño. ¿Por qué? Porque justamente esos son los más olvidados por los gobiernos. Mira, el 80% ahora... Sí, pero solamente los pequeños porque mi pregunta es claro, los pequeños suena bonito pero la idea es que los pequeños terminen siendo grandes y que encuentren un camino libre hacia ellos. No se trata de proteger siempre al pequeñito para que se quede pequeño. No, te comento. Los gobiernos siempre han estado concentrados en este 30% que es formal, que ahora es el 20%. Esos generaban el 80% del PBI. Pero nadie se concentraba en ese 70, 80% porque es difícil y es trabajoso que es el sector informal. Pero entonces son tan mediocres los políticos, la mimocracia, que tenemos un carrito que se cae a pedazos con el motor prendido para ir al taller y todos los demás países nos pasan por encima porque no se concentran en este 70, 80% que es la creatividad, que son los emprendedores que justamente quieren ser formales y que el Estado no les da la oportunidad. Nosotros a la grande empresa le van a tener todas las facilidades porque genera empleo y genera riqueza, pero nos vamos a concentrar en el pequeño para realmente apoyarlo y que realmente pueda ser formal y como tú dices, pueda crecer porque acá nos sobra capacidad. Los peruanos somos chamba y somos emprendedores. Página 38 de su plan de gobierno estableceremos y lo que decía justamente respecto de la Constitución contra la corrupción o un capítulo de la Constitución. Estableceremos como delito de lesa humanidad la acción criminal corrupta sistémica y como delito punible el ofrecimiento y la aceptación de un cargo de confianza o de carrera a alguien no idóneo, profesional y éticamente para la función. ¿Sabe por dónde van mis balas? Otra pregunta. La denuncia que le sacaron en la municipalidad respecto de su amigo. Y me parece... O sea, la persona no idónea profesional ni éticamente para la función. Usted dice que acá sería delito punible. ¿Ese es el caso de su amigo? No, para nada. ¿Por qué? Toda nuestra gestión hemos trabajado de la mano de la OSI, o sea, la Contraloría. Han hecho auditorías a toda nuestra gestión muy exhaustivas y todas han salido obviamente exitosas. Pero entonces, ¿qué siente? ¿Que nadie le dijo que era indebido la contratación que había hecho? No, la contratación se ha hecho como corresponde. Es totalmente transparente y qué bueno que... Y les pido, por favor, que investiguen para que quede clarísimo. Pero usted dice para investigar para tomar una medida o usted está seguro que finalmente no ha habido nada indebido en ese nombramiento. Nosotros estamos seguros. Estamos 100% seguros. ¿Y dónde está? ¿Y por qué? ¿Cómo se puede mostrar? El trabajo realizado. Se le ha ganado justamente porque era en torno a la seguridad. Sí, sí, pero tendría que haber cambiado... Pero, candidato, tendría que haber cambiado la ley porque habían ciertas condiciones, requisitos que no cumplía su amigo. Cumplió con todos. Usted dirá, bueno, cumplió con su trabajo pero sobre el papel no los cumplía. Entonces, ¿cómo va a ser un poco una eventual presidencia? Cumplió con todos y no, no se le podría contratar. Y justamente, si nosotros justamente proponemos eso, la constitución anticorrupción porque queremos luchar contra esos que contratan a, digamos, a Lorica Swing. No, pero es que lo que suele es que hay una contradicción entre lo que dice y finalmente lo que hace. De ninguna manera porque todo ha sido sumamente transparente y qué bueno que lo preguntes y que le quede muy claro y la investigación va a quedar clarísima. O sea, usted insiste en que no hubo ningún error. No hay ningún error. se ha iniciado una investigación? Porque obviamente se han hecho denuncias en medios y lo que corresponde es investigar y justamente porque no se investiga muchas veces quedan libres los corruptos. Entonces, nosotros felicitamos y les pedimos que por favor investiguen porque todo ha sido sumamente claro y tenemos que luchar, vuelvo a decirle, el problema principal es la corrupción. Por eso es todos los males del Perú. Por eso es que no tenemos salud, por eso es que no tenemos educación, por eso es que no tenemos seguridad. Que en seguridad tenemos mucho que hacer. Tú tienes claro, ¿no? Que hoy la vida de un peruano vale justamente esto. Esto es lo que vale la vida de un peruano. Un celular. ¿Por qué? Porque ahora hay una diferenciación que existe entre hurto y robo y el hurto no es penado, es una falta. Correcto. ¿Y cómo va a corregir eso? Porque finalmente si es que los hurtos los penamos también vamos a tener un problema con las cárceles y el Poder Judicial también va a seguir justamente colmándose. Entonces, ¿cómo solucionar eso? Porque claro, suena fácil decir yo sí los voy a meter presos, pero detrás de meterlos presos tiene que haber toda una infraestructura. Exacto. Hay todo un cambio que se debe hacer y se tienen que ir presos porque si no esto, quizás el hurto ya no fue como violencia porque no te diste cuenta. Pero apenas te des cuenta la siguiente te mata. Entonces, él se tiene que ir preso de forma inmediata. Tendremos que construir mayores cárceles, tenemos que usar la tecnología, los grilletes electrónicos que se usan en muchos países porque tenemos muchos presos por temas de alimento. ¿No considera otro tipo de sanción que no sea la cárcel? No sé, trabajo comunal o centro finalmente, en el cual los que son primerizos vayan a cumplir seis meses, trabajos, ¿hay esa posibilidad o todo tiene que ser cárcel? Van a hacer trabajo pero no solamente eso, en las propias cárceles las cárceles tienen que ser productivas, tienen que arreglar, pintar los colegios, no tienen que limpiar las calles, tienen que limpiar, también trabajar. ¿Presos trabajar? Tienen que trabajar también. Seguimos con el candidato George Forsyth de Victoria Nacional, tenemos acá a nuestra amiga Mary Jane, una plantita de marihuana. ¿Ha usado alguna vez marihuana de uso recreativo? Jamás, jamás he probado una sola droga en mi vida. Siempre me imagino por el deporte también profesional que ha practicado. Así es, toda mi vida he sido deportista, he sido deportista, no creo en eso, más bien todo lo contrario, queremos luchar contra la inseguridad, justamente lo que estábamos hablando con el deporte, crear polideportivos a nivel de todos los distritos del Perú para que los jóvenes estén haciendo deporte y no la mala oportunidad. Y una droga digamos más aceptada como el alcohol que también se presta para entre futbolistas, la victoria después del partido, al trago, digamos, sí. Digamos, siempre cuando se maneje con prudencia, eso queda claro, pero no vamos a permitir ningún tipo de uso, pero nosotros creemos mucho en el deporte y la importancia y justamente lo negativo que son el consumo de las drogas. Bueno, justamente la pregunta o la planta, perdón, le pertenece a la asociación Buscando Esperanza y su directora, su presidenta, Ana Álvarez Rudas, tiene una pregunta para usted. Vamos a escucharla, por favor. Buenas noches, yo le preguntaría a George Forsyth si de llegar al gobierno, él apoyaría a los pacientes que necesitan esta planta, si ayudaría con la despenalización de la planta de marihuana. Quiero aclarar la pregunta, ¿no? Porque la despenalización de que seguramente la gente también pueda tenerla en su casa, sembrarla, porque son usos distintos que se le da distintas, digamos, composiciones al medicamento que muchas personas necesitan, el uso medicinal de la marihuana, candidato. Que quede muy claro el uso medicinal, pero por supuesto que sí son personas que están sufriendo, que entendemos que son ayudadas a través de este tipo de medicina, no vamos a vivir en la edad de piedra, en la edad media, como otros candidatos que dicen que las mujeres son violadas porque toman pastillas anticonceptivas, entonces temas totalmente ridículos, si esto ayuda realmente a las personas, ¿por qué no deberían tener esa opción? No estaba en su plan de gobierno, no lo he revisado, he visto otros temas de derechos civiles, pero el tema de la marihuana no, usted lo menciona ahora justamente a raíz de la pregunta. Por temas medicinales, porque es, simplemente es lógico, es algo, digamos, criterio. Sí, pero la pregunta es un poco más ambiciosa, candidato, es despenalizar justamente la planta para que quizá algunas personas que tienen este problema puedan sembrarla y finalmente ellos mismos hacer su... Vamos a tener en claro, para usos medicinales, tiene que haber una normativa que les permita consumirla para usos medicinales, porque hay personas que sufren y que realmente les puede ayudar, sepa, epilepsia, las personas, muchos autistas, ¿verdad? Personas que realmente les ayudan. Llega tarde a cortar los centros George Forsyth, es una metáfora para decir que en un momento apoyó a Susana Villarán, hoy sabemos justamente, ¿no?, la historia de Susana Villarán y también, digamos, el respaldo y la cercanía que tuvo en un momento con el presidente Martín Vizcarra, quien se le ve justamente aquí en una reunión. ¿Qué pasó con estas personas? ¿Falló la percepción o usted cree que finalmente fueron varios peruanos los que se equivocaron con el presidente Vizcarra? Pero es que nos hemos equivocado con todos los últimos presidentes. Sí, claro, pero parece que usted se equivocó hasta bien entrada. Nosotros, ¿y cuántos peruanos han salido a, digamos, a marchar contra Merino? Que ahí, digamos, lucharon por la democracia, por la institucionalidad y salieron todos y ahora vemos los problemas que está metido Vizcarra y estamos seguros que se va a ir preso y debe hacerle frente a la justicia. Sí, 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 pero claro, pero todos los ciudadanos que se equivocaron no son un ciudadano como usted que aspira a ser presidente, ¿no? La preocupación podría ser lógica hoy. George Forsyth parece que se da cuenta después cuando la cosa está obviamente cuando el muerto está en el piso, todo lo pisa. Por eso es que nosotros confiamos en nuestro partido, en lo que nosotros tenemos que hacer, por eso es que ahora queremos el cambio y como comencé. Yo no puedo ser un peruano simplemente mirando cómo estos delincuentes toman el país. Ahora tenemos que luchar y el trabajo que lo hicimos porque era ahí la foto y era alcalde que hemos trabajado, ¿verdad? Está el partido Morado también y el trabajo ha sido sumamente exitoso en la victoria. A eso quiero entrar porque usted repite eso y la verdad yo se lo tengo que decir no creo que uno pueda decir en tan poco tiempo en una alcaldía que finalmente abandona para aspirar a ser presidente pueda definir que ha sido exitosa y que la victoria ha cambiado definitivamente. Jorge Chávez decía hoy en el diario El Comercio posicionar al candidato, a usted, como un político no convencional que enfrenta a los mismos de siempre. Claro, posicionar es una cosa, que efectivamente sea un político distinto, ahí está la pregunta. Ya lo hemos demostrado. Usted dice político joven o nuevo, pero parece que es un político joven haciendo lo que hacen todos los viejos políticos, es decir, un vientre de alquiler y deja finalmente un cargo a medias para aspirar a presidente de la república. ¿Por qué el apuro? Y qué bueno que me lo pregunte, ¿no? No es un vientre de alquiler porque justamente hemos fusionado, hemos cambiado ideología, ¿no? Hemos incluso cambiado el nombre y hasta el logo, ¿no? Y estamos inscritos, o sea, ahora ya en nuestro partido y juntos vamos a crear el gran cambio del Perú. No es un vientre de alquiler, eso es importantísimo y nosotros con la victoria... No, Victoria Nacional ¿cuántos meses antes de iniciar campaña? Pero ahora tiene nuestra ideología, entonces no es simplemente que yo entro y acá me voy, no, ya estamos dentro del partido, estamos dentro del SEM también, entonces ahora juntos... Sí, pero la mayoría de militantes los tiene justamente el pastor Humberto Lai, si el pastor Humberto Lai y sus militantes quisieran no tenerlo más, simplemente el partido... No, de ninguna manera, ahora se han escrito muchísimos, invitamos a todos los que realmente quieran el cambio, y jóvenes especialmente, que acá en Victoria Nacional tienen un lugar donde con mitocracia van a llegar justamente para que puedan postular también y queremos llenar de jóvenes también al Estado porque tienen otra visión, ya no nos creemos y como lo hemos demostrado en la victoria... A ver, nuestra gestión ha sido sumamente exitosa y los medios, eso es algo que simplemente no se puede mentir porque son hechos, nos han seguido durante toda la gestión... pero eso es porque a los medios también les gusta tener una cámara finalmente cuando hay... Han visto, el ejército, policía, sacando... Han visto con hechos... Los medios, disculpenme, candidatos, tienen que tener algo en los noticieros, pues eso no quiere decir que su función sea exitosa. Ha sido, pero sumamente exitosa y lo han visto, vuelvo a decirlo, con hechos, hemos ordenado, le hemos ganado a las mafias, cosa que nadie se atrevía a hacer y yo vuelvo a decirlo, estoy postulando ahora porque no me puedo quedar con los brazos cruzados viendo que los delincuentes siguen tomando al Perú y porque yo le hice una promesa a la victoria, íbamos a cambiar toda la victoria y hemos cambiado, hemos hecho muchísimo. Pero ¿cómo ha podido cambiar en un año y medio, candidato? Para que veas que las cosas sí se pueden hacer. Cuando tienes esto, los pantalones bien puestos, que son los que ninguno, los demás no los tienen, ¿no? Cuando tienes esto bien puesto se pueden hacer los cambios. Yo creo que dice siempre Alberto Fujimón. Los pantalones bien puestos. ¿Cuál es el tema? Se necesita un poco más de poco también, candidato. Pero justamente son la inteligencia y la otra forma de ver las cosas. Quiere ser canciller de Alemania y nos deja también tirando cintura aquí en el Perú. Entonces yo te explico por qué y vuelvo a decirlo y esto es importantísimo. Candidato, perdóneme, perdóneme, déjame hacer un corte y regresamos con esas palabras. Un corte y venimos. Seguimos conversando con el candidato George Forsyth. Quería aclarar algo justamente sobre el tema de la victoria, no haber dejado el cargo para postular a la presidencia. Claro, como te comentaba, primero sería una responsabilidad no luchar por el Perú y tenemos todos, estamos obligados a luchar por este gran cambio. Nosotros, vuelvo a decirlo, le ganamos a las mafias, construimos polideportivos, formalizamos, inauguramos parques, que es cada 15, ya más de 28 parques, pero yo le prometí a la victoria del Cerro Alpino y San Cosme llevarles agua y me di cuenta que con este estado simplemente no se puede, que todos los ministros te hacen ir a rogar de rodillas y que no salen los proyectos del agua, que te dicen, mira, en cinco meses empezamos, en dos meses y la verdad, así llevamos 10 años. Justamente por eso es que ahora estamos yendo para llevarle agua a todo el Perú, ahora no solamente a la victoria y los victorianos son obviamente los más contentos porque saben, lo que hicimos, lo hacemos. Todos los alcaldes que no puedan decir, bueno, yo me postulo, eso suena bien que lo hayan creado en la reunión de ideas en el partido, pero eso no suena muy real, pero bueno, finalmente vamos a ver Es que somos los alcaldes de los gobiernos locales los que conocemos, los que conocemos la realidad. Nosotros tenemos que trabajar bajo las normas que hacen estos congresistas o estos funcionarios que no tienen idea de lo que pasa con el Perú, están en sus oficinas en su escritorio y no han salido ni a un cerro, hermano. Pero tú en la mimocracia también ve que usted finalmente sí se necesita algo de experiencia, es algo injusto decir a todos los que tienen un tiempo en política que son todos más puros y corruptos. Hay políticos que también son buenos, hay gente muy buena, hay peruanos muy preparados que ahora están con nosotros porque ven que no hay corrupción, que realmente somos peruanos porque usted ya vio el muñeco y está haciendo que el tiempo corra. ¿Quién? ¿El quién de la política? La camiseta de cristal, que es excelente. Es la camiseta de cimeas tintas. Y además es curioso porque usted tiene su voto femenino, ¿ok? Pero también yo quería un poquito preguntarle porque no voy a entrar directamente a la relación que usted tuvo, pero si ese, digamos, ese pase de la farándula a la política, al deporte, la popularidad, en un momento la utilizó y luego cuando lo cuestionan por eso, pues siente finalmente que lo atacan en su vida privada. Entonces, ¿cuál es el límite entre usar su popularidad, sus relaciones, su novia, etcétera, para tener popularidad y luego cuando no le gusta, pues que no lo toquen? No, yo jamás, la verdad, me he quejado por eso. Entiendo que soy un personaje público y justamente eso es bueno porque todos saben mi vida desde siempre, ¿no? Hasta las relaciones que me han inventado. Ni siquiera las he tenido. Pero se arrepiente de haber expuesto mucho, mucho una relación para luego finalmente tuvo un impacto directo en su triunfo para la alcaldía de la Victoria, luego terminó y la gente también se metió y ahí usted un poco no le gustó que se metan con eso. ¿Tiene sentido exponer la vida privada para ganar popularidad en política? No, de ninguna forma fue eso, yo me casé de una forma muy enamorado y justamente sin bienes, sin bienes separados, me casé por la iglesia. Y usted sigue negando las denuncias de su ex esposa. Ya se aclararon y ya se archivaron, entonces ya se demostró que no es así, pero vuelvo a decirlo, acá no ganó nadie, acá sufrimos los dos, le deseo todo lo mejor, sé que está postulando y qué bueno y que necesitamos más mujeres que postulen y saquen el Perú adelante. Candidato Forza y Suerte, muchas gracias. Gracias a ti, ya saben, a todos los peronos vamos a luchar por el cambio, les pido confiar en nosotros, confiar también en nuestros congresistas, no podemos continuar con lo mismo de siempre, el cambio depende de todos nosotros y el Perú sí se puede. Nos vemos el próximo domingo, chau, chau, gracias.